Saludos familia, ya se acerca el día de los enamorados y que mejor que pasarla en casita, así bien visto como se lo estoy diciendo en casita y si tienen hijos, mira, cómprale pizza, le ponen el playstation, le ponen netflix, lo meten al cuarto y que ni se asomen pero mira, ni para ir al baño, por un gatito nada más, porque es que mira, el toque borico le va a compartir esta delicia de receta de que se trata, de un garlic butter grilled steak en shrimp, para que su pareja, mira, se enamore y se enchule más de lo que está y si está soltera, soltero, pues mira, hazlo como quiere y te unes al club de solteros como yo, así que vamos allá bueno familia, vamos a empezar, voy a empezar con las mashed potatoes, eso es lo primero que voy a hacer yo voy a estar usando la red bliss potato, muy bueno, ajo fresco, también voy a estar usando crema de queso voy a estar usando también mantequilla, puede ser con sal o sin sal yo voy a estar usando shive, lo voy a estar usando para decoración pero también usted puede usarlo para, bueno, cuando esté majando la papa también porque eso es como la familia de la cebolla, como scallion y los licks las papas las puede cortar como usted quiera, por la mitad, en cuatro, todo depende como sea la papa también, porque usted puede comprar las papas grandes también cuando la pongamos en el caldero a hervir, usted puede hacerlo con agua pero yo voy a estar usando caldo de pollo, familia, hágalo con caldo de pollo, no se va a arrepentir buenísimo, el gusto que le va a dar a esas mashed potatoes cuando usted las vaya a majar muy buenas, y las red bliss potato, las rojas, yo creo que son para mí las mejores para hacer mashed potatoes para mí, son las mejores papas, porque es con tu cáscara, usted no opera la cáscara ni nada voy a estar usando también pimienta negra, sal, usted puso la sal de su gusto yo voy a estar usando kosher sauce, y también voy a estar usando bottom milk recuerden familia que la bottom milk es un poquito, bueno, es sour, que es agria si usted no quiere, no se la tiene que usar para echársela a la papa amajada, ok porque va a estar necesitando como media taza, y si usted no quiere que le sepa así a mí me gusta así porque es bueno, es una buena combinación con el steak es por lo único que la estoy usando, por eso nada más, pero si no, no la tiene que usar así que vamos ahora para el caldero, o para la olla, para poner las papas con el caldo de pollo familia se me había olvidado, miren los vegetales que yo voy a estar usando yo voy a estar usando estos esparagos, muy bueno, usted puede usar el vegetal que usted quiera pero yo lo voy a estar haciendo en el grill, en el grill que yo voy a estar usando es un indoor en outdoor grill, lo puedo usar como afuera y adentro también yo le voy a estar poniendo el link abajo para que usted mire, si lo quiere, lo puede comprar lo voy a estar cortando, ve, ahí mismito donde le estoy enseñando y después la otra parte pues no la necesitamos, eso va para la basura pero los esparagos son muy buenos usted va a usar el que usted desee, familia, usted usa el vegetal que usted quiera su bikini, summer squash, brócoli, lo que usted quiera ahora le voy a enseñar el steak que voy a estar usando también para hacerlo en el grill bueno familia, ahora le voy a estar enseñando el steak que voy a estar usando le estoy tapando el nombre del supermercado por no darle promoción voy a estar usando un porterhouse steak, un beef loin, pero es buenísimo este porterhouse steak este viene con el hueso también, este viene hueso en el centro ya lo último pero es muy buen steak, usted puede usar familia cualquier steak usted puede usar el steel loin, el strip, el ribeye, el teaboin, el life fillet, el scott fillet puede usar el que usted quiera familia, pero este es el que yo le recomiendo de verdad, si usted quiere un buen pedacito pues puede coger ese pero usted decide cuál usted vaya a hacer, muy bueno familia para finalizar los camarones yo voy a estar usando estos que ya están pre-cooked y están limpios también usted le puede quitar el rabo si desea o también los puede comprar crudos eso está en usted familia usted decide si usted los quiere crudos o pre-cooked como quiera son buenos así que vamos ahora, ya que le enseñe todo, vamos ahora para la olla así vamos para la estufa para entonces hacer las mashed potatoes para ponerlos hacia el lado y entonces traerle el grill y hacer los steak, los camarones y todo lo demás familia bueno familia, aquí lo que hice fue que en esta olla puse todas las papas y cinco tazas de caldo de pollo lo voy a dejar ahí hirviendo fuego alto por 15 minutos bueno familia, ya pasaron los 15 minutos y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a botar el caldo lo botamos completo no hay problema y volvemos a poner las papas en la misma en la misma olla o caldero donde la hicieron para entonces echarle los próximos ingredientes bueno familia, ahora vamos a hacerles esta deliciosa steakhouse garlic mashed potatoes yo voy a estar usando la misma olla en que hice las papas familia, la diferencia de las papas rojas la red bliss y la papa regular es que las papas rojas añaden un toque más brillante y dan una textura más firme mientras que las papas blancas te dan una textura más cremosa esa es la diferencia y cuando tú dejas las papas rojas con la cáscara es mucho mejor que dejando las papas blancas con la cáscara que nosotros siempre lo que hacemos es que las montamos esa es la diferencia por eso es que me gustan más las papas rojas para hacer mashed potatoes me fascina y si no tengo que hacerlo con con cream cheese ni nada de eso solamente con mantequilla y ajo en polvo y un poquito de leche con eso wow ricas ricas también aquí le añadí mitad de crema de queso la barra de mantequilla puede ser con o sin sal y el buttermilk recuerden que el buttermilk lo que le va a dar ese mire ese elemento perfecto para esas mashed potatoes de verdad que le va es que usted cuando las pruebe es que le va se va a creer que que está en el restaurante y ahí es cuando mire se van a enchular los dos seguro seguro que sí mire se los digo se los digo por algo se lo estoy diciendo háganlo no se van a arrepentir así que pónganse en la pila mera y vayan al supermercado a comprar todos estos ingredientes porque queda pocos días nada más ya lo que queda son mire ya a la vuelta de la esquina par de días nada más así que aprovechate hoy viernes y vete a comprar todos los ingredientes que necesitas para hacer esta cena deliciosa a tu querida pareja familia déjenme saber si ustedes cuando han ido a un restaurante y han pedido mashed potato la han visto de esta manera miren que cosa bella miren esa textura es increíble de verdad y el sabor único yo lo probé ya de antes de ponerla en el bobo aquí la chequeé si estaba bien de sal y está perfecta ahora lo voy a tapar la voy a poner hacia el lado para entonces bregar y irnos para el grill bueno familia antes de ir al grill les voy a hacer esta mezcla de la mantequilla parsley y ajo fresco y mezclarlo todito bien 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 porque esto va a ir encima mire familia del steak y va a ir encima de los shrimp y después un poquito por arribita al final esto esto le va a dar un extra flavor al steak y al shrimp de verdad que si entonces lo que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito de parsley y le voy a añadir ajo fresco como yo le dije esta maquinita yo no se si ustedes yo se las puse abajo el link tremendo oiste tremendo de verdad este prensador de ajo es lo último ya después de haberle echado el ajo fresco le ponemos un poco de parsley y cogemos con un tenedor mire y lo empezamos a como a majar un poquito y a mezclar todito que todo quede bien combinadito bien chévere todo que todo quede bien combinado y recuerde que la mantequilla esté a esa temperatura ambiente no que esté bien dura ok familia que esté blandita ves como está aquí que está bien blandita pero usted sigue jugando con ella hasta que mire quede bien suavecita que eso es lo que le va a poner usted arriba del steak y los camarones bueno familia ya estamos casi terminando ya mire que chulería está quedando todo bien mezcladito combinadito así es que le va a quedar y lo vamos a poner hacia el lado porque ahora es que vamos a bregar con el steak bueno familia cortamos un papel de toalla y vamos por los dos lados a secar el steak ya después familia que el steak esté seco cogemos aceite de oliva cogemos una brochita y empezamos mire a pasarle la brocha ahí es que viene lo bueno papá y la sal yo les recomendaría que usaran la kosher salt que es la rocosita no la que usamos regular la finita no la rocosita esa sería la mejor y si y si tiene la sea salt mucho mejor también y sin miedo le echamos arriba al steak recuerden que después esto usted va a estar en el grill y eso hay que echarle bastante para que este gusto el steak absorba toda esa sal bien buena y en el centro mire quede con ese gustito bueno y también le vamos a estar añadiendo black pepper que cosa bella mira que lindo ese cortecito que lindo de verdad vamos a darle black pepper todo alrededor bien chévere y vamos a hacerlo así también por el otro lado llego a la parte que estaba esperando usando el indoor outdoor grill usted cocina afuera o adentro familia yo le voy a ponerle el link abajo si usted desea comprarlo mire visita el link y lo ve si lo de verdad lo quiere para este verano que viene ahora entonces le puse con brochita aceite alrededor para que no se me queme el steak y le puse el fuego all the way hasta el número 6 lo más hay que puedo entonces lo puse el steak y lo dejo ahí por 5 minutos para después virarlo al otro lado y después cocinarle los lados y eso como usted están viendo que yo le voy a ir diciendo poquito a poquito se va a ir cocinando todo familia con calma que temperatura yo voy a buscar mi steak por lo menos 145 si usted quiere un well done pues 150 155 para que le quede well done yo les recomiendo que well done no lo cocinen de esa manera mejor cocinen los medium para que le quede bien jugoso se los recomiendo de verdad así que vean el proceso de como se va a ir cocinando esta delicia de steak que ya mismo lo vamos a virar en 5 minutitos y después dejarlo 5 minutos más para después entonces pensarlo a cocinarlo por alrededor miren que belleza a mi madre que mucho estoy aprendiendo yo con esta cámara mire mire eso no hombre no 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 el toque brico mira siempre viene con sus cositas pero mire ya vamos a seguir vamos a darle la viradita para entonces después ustedes observan como esto va ave maría tan rico que es comerse algo así calientito y tan rico y delicioso y jugoso verdad pues así es que usted le va a hacer a su querida o querido para que mire ese enchule siga creciendo más y más y los niños déjenlo en el cuarto por ahí chequeenlo que tengan la pizza tengan Netflix y Playstation y usted siga acá mire en lo suyo para que mire acumule punto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que lo hagan en casita, que se lo hagan a su pareja. Es sencillo familia, es bien sencillo. Y después que usted tenga todos los ingredientes, por eso le estoy dando un par de días para que, mire, vaya y los compre y lo haga en casita, mire, y se entretenga haciéndolo y se diviertan. Hasta los dos lo pueden hacer, algo diferente, no la misma cosa de siempre, que si flores, que si no, mire, estamos todavía en esta pandemia, mire, hágalo en casita tranquilito. Y mire, acompañado, mire, con una copita de vino. A eso no se puede quedar atrás, mire lo que yo me voy a comer, eso es lo que yo me voy a comer para mí, para mis regalitos de San Valentín, eso es lo que yo me cociné para mí. Que pasen un feliz día de San Valentín, que el amor abunde en estos días y que se haga más fuerte cada día y que tu corazón no esté solo ni en ese día de San Valentín ni el año entero. Así que un abrazo a todos, los quiero mucho, gracias por el apoyo. No se olviden de suscribirse, de darle deditos hacia arriba, de comentar, de compartir mis videos. Gracias de verdad, de corazón. Aquí El Toque Boricua les desea un feliz día y nos vemos en la próxima con otro videíto más. Así que miren, gócense que el amor es bello de verdad. Así que atiendan su tienda, porque si no, la pueden perder. Vamos a cortar este steak. ¡Suscríbete al canal!